Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Buenos días, no sé si deciros buenos días o mejor dicho buenas noches porque son las 3 y media de la madrugada Me he acabado de despertar, con suerte he conseguido dormirme a las 12 Pues ahora he dormido 3 horas y media, con suerte no he dormido más Mora está dormida, este vídeo realmente no es un vlog corriente Sino que hoy cumplo mi sueño y la verdad es que estoy bastante ilusionada Me voy a empezar a maquillar un poco y esas cosas porque si no se me echa el tiempo encima Bueno chicas, pues es mi primera vez que voy a volar Hoy tengo mi primer vuelo de mi vida, nunca he cogido un avión, estoy muy asustada Estoy como nerviosa porque por una parte pues tengo muchísima ilusión Pero claro, no quita ese poquito de miedo que tengo por otro lado A ver, la verdad es que me gana la ilusión, casi no tengo miedo Pero así pues siempre hay algo ahí que te asustan poco Tengo mucho frío, ahora no sé por qué Porque me he levantado hasta ahora y estoy como destemblada Y chicas, el viaje a donde vamos a ir por primera vez salimos de España Es a Disneyland París Os lo juro que no me lo creo Así que tenemos que coger el avión a las 7 de la mañana Pero claro, hay que estar en el aeropuerto con dos horas de antelación O sea que tenemos que estar a las 5 Creo que saldremos, como han hecho el cambio de horario Y eso saldremos lo que es del avión casi por la noche Y os digo que os juro que estoy súper 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 contenta De verdad que el tema de Disney Sabéis que es mi sueño desde que tengo gusto de razón Y yo lo veía como un poco inalcanzable El sueño de poder viajar algún día Y bueno pues al final sí se ha podido Y vamos a ir pues tres días Espero que en tres días nos dé tiempo a ver el parque de Disney Igual de Studios Vamos a alojarnos en el hotel de Marvel Que es precioso Porque bueno no sé si lo sabéis Tenéis la opción de dormir fuera del hotel Que está bien Y luego coger las entradas del parque y tal Pero la verdad Para una vez que voy Que no sé si voy a poder ir más en un futuro Pues quería ir bien Y al final pues al principio vamos a coger el hotel Cheyenne Hay diferentes hoteles en el parque Disney Y los hoteles más económicos Pues son el Santa Fe Que es el hotel de los cars El hotel Cheyenne tipo chip shop Y así que es como tipo rural En un principio iba a ir en ese Pero al final Pues cogemos el de Marvel Que me encanta la verdad El Castilla de Disney Me hubiese encantado Porque está reformado Que lo acaban de abrir Carísimo Pero súper caro Es que no os imagináis cuándo Al final pues vamos mejor Con plan de comida Ya os contaré un poco más Cuando haga la vuelta Y te voy a decir más Os contaré todo lo que queráis Y es que yo al principio pensaba Que estaba cerquita de París Para poder ir a ver Lo que es la Torre Eiffel Y demás ¿Qué pasa? Que me he entrado Que no O sea que está Del aeropuerto a París O sea lo que sale a la Torre Eiffel Son 40 minutos En coche En taxi Y tal Está súper retirado Pero es que luego De lo que es Del aeropuerto Al parque Está igual 45-50 minutos En otra dirección O sea que Es como Ahora que hago Porque solo voy tres días Ya lo tenía reservado Pierdo un día en el parque Y voy allí Pero he pensado Con cabeza Que no Porque la verdad A la Torre Eiffel Solo me gustaría ir a hacerme fotos No me voy a engañar Porque tampoco veo algo bonito Simplemente Hacerme fotos Y no me parece plan Para perder Un día Tanto tiempo Dinero O sea No lo vería fácil Así que sería Otra opción Más para adelante Ir a visitar Solo lo que es La ciudad de París Así que Por ahora Vamos a centrar En Disney Que es lo importante Cosas que estoy Teniendo un poquito Es el tema del tiempo Ayer estuve mirando La aplicación del tiempo Y es verdad Que bueno Llego observando Unas semanas Que pone Que llueve Que no llueve Que no llueve Anoche salía Que iba a llover Justo los dos primeros días Que llego a París Y hoy no Por favor Ojalá que no llueva Ahora lo acaba de mirar Y pone Que no llueve Hoy O sea hoy es domingo Pero es por la madrugada Llegaría allí Sobre las nueve de la mañana Y ya tengo que estar allí Entonces No sé si llueve Si no Ojalá Dios que no Porque si no La verdad Es que me da bastante pena Que llueva Porque lloviendo No se ven las cosas Y bueno Ahora sí Ya tengo listo Lo que es el maquillaje Me voy a vestir rápidamente Tengo que meter a la maneta Últimas cosas que me faltan Tengo que despertar a Mora Vestirla Y ya vamos camino Al aeropuerto Así que a ver Qué tal este viaje Cómo empieza todo Cómo es el viaje El trayecto allí De avión A París Que no os lo he dicho Pero son dos horas De viaje Así que ya veremos Qué tal Me acompañáis En este viaje Que es uno de mis sueños Si me conocéis Y me seguís desde hace tiempo Lo sabréis Es uno de mis sueños Y por fin Se va a cumplir Bueno pues aquí ya tengo colocada Toda su ropa Toda su ropa También le he metido Un par de bases Y casi otro pijamita más Que he doblado por aquí Porque no entraba Y me prefiero Y apiletar siempre Por si acaso Se pone malita Ya tengo aquí los jarabes Y también meto El cepillo este de aquí Que se lo compré hace poco Y un estuche De cepillo de dientes En este neceser He metido esas cositas Y también he puesto Roca interior Calcetines Medias Lotardos Y esas cosas Y la mochila de mora Para el avión Que si necesitas Sí o sí Le he cogido Estos cascos Que son insolarizados He visto que taponan Lo que es El ruido del avión Tienen cancelación de ruido Así que muy bien Esta libreta Que para pintar A mora Lo que también se dibuja Unos rotos de colores Unas ceras también Y este cuadernito Que se lo compré En Primark Y está muy chulo Porque tiene muchos dibujos Y también pinturas Ahora seguimos Con mi maleta Que habrá más cosas O pesarán más Hay menos cosas Pero ocupa más Y en este neceser De aquí Vamos a meter Lo que es Las cosas de higiene Como por ejemplo Estos esco Para lavar la cara Unas toallitas Una colonia pequeñita También tengo por aquí Mis lentillas Un shampoo Las gotas Para los ojos Una crema Agua micelar Y desodorante Bueno y también tenemos Un estuche de cepillo de dientes Ya estamos en lo que es La zona del aeropuerto Ya hemos hecho el control De seguridad Y solo hay que esperar Que en esas pantallitas De allí Aparezca nuestro vuelo Ha sido El tema del cepillo Este de seguridad Así un poco jaleo Me han hecho abrir la maleta Para sacar los líquidos Quitarme la chaqueta Me aprieto el móvil Y te he ido para atrás O sea Un lío Hay una sección De niños preferente Entonces me han hecho Pasar por ahí Pero luego Es verdad Que había gente Que no Eran niños Eran mayores Tipo adultos normales Porque también Es para ansiarlos Y eso Pero vamos Un lío Pero bueno Ha sido rápido Me agobia un pelín Pero bueno Ya está Y aquí estamos ahora Esperando A que salga nuestro vuelo Nuestras puertas Son HJK En verdad Una de las tres Y a las seis En punto Sale nuestra puerta exacta Y a donde nos tenemos Que dirigir Mirad ¿Ves? Ahí aparecen todos los vuelos Y el nuestro Está Un salvo nuestro No lo veo Ya lo he encontrado Me había dicho Donde está ahora Ahí es que pone Paris-Orly A las siete Y media Que es el vuelo 34-02 Ahí le veis que pone Puerta HJK Y a las seis Sale la puerta exacta Son las seis Menos diez casi Así que ya queda poco Ande el avión Nos ha tocado La puerta Cuatro Y aquí estamos esperando Ya Sentadas Que nos faltará Como media hora Bueno, cuarenta minutos Más o menos Para que abra la puerta Para empezar Me está dando Mucha cosita En caso de emergencia Sigan la senda luminosa Hacia la salida Más Hacia la salida Más o menos Más o menos Más o menos Divino Es Trembla Más o menos im vendrino calculation Más o menos Pedímil Más o menos Más wurde Más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta en España no está También están estos panes Que no sé muy bien que son son como bocadillos pero con pan raro Hemos venido rápidamente a desayunar al hotel de Marwell o sea mi hotel a ver que hay, hemos venido a última hora van a cerrar en 10 minutos, así que no hay mucha cosa hay muchas cosas raras de bacon y así mirad, hay bacon, palitos de queso Patatas fritas, huevos, revueltos, judías Esto lo comen todos los diris yo creo Están lo que son los crispies Y aquí hay una máquina de tortitas Gracias por ver el video Mirad lo que es la recepción del hotel Qué grande es Es precioso Gracias por ver el video Qué chola 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 Gracias por ver el video. 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 Este es el pantel, mirad que preciosidad vale, sirven para pintarlos y viene el estuche este de Pini con las palomitas que le compraba Mora. Y ya se ha cogido solo pasta. La verdad es que viene muy pero que muy cansada del viaje, se ha despertado a las 4 menos 20 o así de la madrugada y llevamos todos los días sin parar, que si el vuelo, que si el coche, que si tal. No paramos y está muy cansado y se la nota por lo que sabe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira! 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 ¡Ay, cómo mola! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Dato curioso, hemos ido al hotel y eso nos hemos duchado, hemos descansado un poquito porque ha empezado a llover y bueno pues en el hotel nos quedamos, duchamos y descansamos y otra vez estamos a la vuelta, vamos a merendar en un sitio de esto, hacer compras y nada, esperando a ver si me quieren dar la comida y las chicas ya al lado mirándome. ¿Cómo no me entiendes? ¡Qué verdad! De verdad que me tenéis que ver hablar inglés con la gente que yo me estoy mirando viva, yo sola porque no me entiendo pero a la vez me estoy entendiendo con todo el mundo y me hablan francés y aunque no entienden nada de lo que me dicen al final me hago, tú sabes no sé si me entienden malamente a veces pero la verdad es que la situación me hace gracia. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Mira por ahí el niño! ¡Mira por ahí el niño! ¡Fora! ¡Fora! ¡Mira! ¡Donde están los indios! ¡Fora! ¡Fora mira! ¡Mira ahí la calavera! ¡Mira el arco iris! ¡Los indios están abajo! ¡Mira Fora! ¡La india está ahí! ¿La ves? ¡Mira la india! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira apura el capitán! ¡Mira los indios! ¡Mira! ¡Mira a Peter Pan conduciendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira el capitán! ¡El capitán! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, hay ojos! ¿Escuchas? ¿Me estoy dando cita? ¡Mira! ¡Mira, mira todas las puñecas que hay! ¡Qué bonito! ¡Mira los animales, Mora! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulo este lugar! ¿Qué foto con él? Gracias, gracias Adiós ¿La niña está flipando? ¿Qué? En las orejas Pues en teoría este lugar nos entraba completamente gratis Pagado Pues hemos venido y resulta que hay que pagar una diferencia Pero bueno No 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 de la noche, Mora está reventada, yo también la verdad, llevamos despertadas desde las 3 de la madrugada, no hemos dormido nada Mora sí que se ha dormido sus 7-8 horas, pero para ella eso es muy poco, porque es una niña súper dormilona entonces está acostumbrada a dormir de 8 a 8 o algo así entonces estaba súper cansada ha empezado a llover, digo bueno, vamos a estar aquí 3 días, así que mañana ya, bien descansadas y que pone que va a hacer buen tiempo entre comillas, pues vamos mañana es más, he venido, me he empezado pues a quitar el maquillaje y demás, le he puesto su pijama, la he tumbado en la cama para ahora dormir con ella y mirar o sea, ni me ha esperado ¿vale? ha tardado un minuto en quedarse cao, y es verdad que me da como pena no exprimir el día a tope, porque al final solo estoy 3 días entonces es como que siento que es poco y quiero todo el rato estar fuera, pero Mora es una niña bastante aguantada hoy, la verdad, han dado muchísimo llevan muchas horas despierta y entonces pues, la verdad es que lleva un día como muy tontita, que a lo mejor yo iré esto, caprichosa, y eso es porque no está descansada, entonces pues tampoco puedo exigirla a una niña y digo, bueno pues, al hotel y ya mañana con calma entramos a tiendas y entramos a tal es que os juro que los vídeos que he visto por internet no se compara con lo que es es que hay 200 tiendas, es que como entras a todas, te mueres, porque encima son caras he entrado a dos o tres y me ha encantado todo, y me quedan por ver como 30, es que en tres días no voy a ver todas las tiendas, ni todas las atracciones, ni todas las esquinas de este parque, o sea, por lo menos yo creo que para verlo con calma necesitas una semana, porque si vienes tres días, lo ves, pero lo ves mal yo creo, o sea, porque ha sido hoy el primer día y es como, no llego a todo pero bueno, no pasa nada la verdad es que está muy bien, el hotel es súper guay y hemos estrenado en el Plaza Gardens, yo recomiendo de lógica cuando te metes en la página, incluso te deja reservar con 12 meses de antelación, mínimo dos meses, menos de un mes, no os va a dejar reservar nada, aunque tengáis pack completo premium, en plan el más de todos, si no tienes reserva te comes un pedo muy grande bueno, pues yo había reservado en el Plaza Gardens que son cenas con personajes que ya lo habéis visto, que está súper chulo pero ponía que me enteraba, y cuando he de allí, tienes que pagar la mitad te entra, pero no del todo, ¿sabes? el este entero son 80 euros por persona, es una pasta la verdad, pero bueno, no era tanto al final, ellos eran 40 Mora eran 20, entonces bueno, es dinero pero por una vez en Disney, no pasa nada y por cierto le he dicho a Mora le he llevado a un sitio de vestido de princesas y le he dicho, Mora, elige el que quiera sabía de la Bella, de Blanca Nieves, de Aurora pues ella, mamá, yo quiero el de Peter Pan o sea, pues este es como de campanilla tipo invernal la verdad es que bastante bonito, no os digo ni lo que ha costado, porque para qué pero es precioso, y mañana se lo pondré claro, para el día del parque, espero que haga buen día y que lo luzca y bueno, esta cosa que canta que echa burbuja, que en 5 minutos ha fundido esto porque eso lo ha tirado encima, básicamente la gracia también, bueno pues barata no es, pero bueno Mora le ha hecho mucha ilusión, ya lo habéis visto también se ha llevado la pata Daisy, está súper guay en el espejo tan grande que había, hay una tele esto lo vi por internet, por eso me he dado cuenta nuestra habitación es de las grandes es la exterior doble con vistas al jardín, o sea, mirad qué pasaba, es que decirme que esto no es precioso de verdad que por lo menos yo creo que una vez en la vida hay que vivirlo, si te gusta, claro mirad, ese es el hotel nuestro el de Marvels, es que es precioso y bueno hasta aquí el día de hoy, el primer vlog el primer día de aquí, la primera vez volando y tal, yo creo que bueno, ha sido guay lo que es la subida en el avión súper bien, en la ida, bueno me he mareado mucho, no contaba yo con el mareo porque como que se giraba mucho para el lado y me ha mareado, pero bueno hasta ahí bien el problema ha sido el descenso hacia abajo, que se me ha taponado un oído y no solo se me ha taponado me ha empezado a dar un pinchazo muy, muy, muy fuerte nivel insoportable y me ha empezado a doler, a doler, a doler hasta la garganta me ha empezado a pinchar hasta que había un momento que escucha un miodito ¡clac! como que había desentaponado y se ha quitado y menos mal porque ya sentía que me iba a explotar la verdad es que me ha dado bastante angustia esa situación pero nada hemos aterrizado hemos tardado una hora y poco en llegar aquí a Francia así que ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado así que ¡hasta el próximo vlog! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!